Bueno, el anuncio del presidente Boric sobre el presupuesto, que ayer incluso hablábamos con la ministra del Trabajo, presupuesto de las naciones en general, tuvo uno de sus enfoques más claros en seguridad, cosa que a mí me alegra mucho. ¿Cómo se va a enfocar en los trabajos del gobierno en materia de seguridad? Vamos a llevarlo a lo práctico, ¿sí? Para que podamos comprender en qué. Porque te hablan a veces de dinero, de muchísimos millones, pero bueno, ¿y de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cómo voy a tener más seguridad? Está Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, acá con nosotros. Eduardo, gracias por venir, gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Solo quiero decirte antes, porque lo dije hace un rato, me gusta tu frontalidad. Me parece que es muy sano y que le hace bien al país decir las cosas como corresponden. Independientemente de que si le pegues a alguien o no le pegues a alguien, pero dices lo que ves, describes la realidad con dureza. Y eso creo que es un avance cuando hay que enfrentar a la delincuencia y acá al crimen organizado y a la violencia día a día. Te lo quería decir, lo he dicho hace mucho tiempo y te quería felicitar por eso. A mí me gusta la autoridad que tenga frontalidad y la autoridad que se atreva a decir las cosas. No es autoridad que diga algo para quedar bien con alguien. Nada más que ese paréntesis porque me importa mucho destacar a veces también las cosas que son positivas, sobre todo en mensaje. ¿Qué significa este presupuesto para seguridad? ¿Cómo la gente lo va a recibir directamente? ¿Cómo se va a llevar a la práctica, Eduardo, esto? Primero que todo, el presupuesto es como una torta. Tiene bordes y tiene límites y tiene altura. Y son los gobiernos los que toman la decisión. De hecho, este es el primer presupuesto que nosotros decidimos. El presupuesto con el que entramos en marzo, un presupuesto que lo decidió el presidente Piñera. Y esta torta, el presidente, y particularmente en el trabajo del Ministerio de Hacienda con las diferentes carteras, va dividiendo y diciendo qué porcentaje y cuánto van correspondiendo a las cosas. O sea, es una decisión finita, pero es una decisión política. Y eso es lo más importante. Los incrementos, para que no nos están viendo, dependen de una bolsa. Y en esa división de esta torta que divide el presupuesto y pone prioridad, y este pedazo tiene que ser más grande que el año pasado, o este lo vamos a tener que contraer un poquito porque tenemos que ampliar este otro. Por lo que el presidente decide, dado que es la primera preocupación de la ciudadanía respecto a la magnitud de este pedazo de esta torta en seguridad, es de los pedazos que ha crecido más en los últimos años. Creo que, independiente de las comparaciones, porque los momentos de seguridad han sido distintos también. Entonces no podemos decir, no, es que tantos años atrás... Bueno, hoy en día, cuando es la primera preocupación de la ciudadanía, es uno de los pedazos más importantes. ¿Y en qué se traduce eso? Particularmente en un incremento que habla, por ejemplo, de 38 mil millones de pesos para una tarea muy específica, que es muy compleja y que tiene que ver con el crimen organizado. ¿Y qué significa 38 mil pesos para el crimen organizado? Una ampliación de las coordinaciones regionales para darle también más recursos a nuestras policías, cooperar con otras instituciones como el Ministerio Público, dotar también de infraestructura y tecnología que permita tener investigaciones y persecuciones más efectivas, reducir los tiempos de desarticular banda, y eso es particularmente en la compra de lo que nuestras policías necesitan, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, como también, como te mencionaba, la cooperación con otras instituciones. Entonces, esa es una parte de este presupuesto en seguridad. Hay otra parte que son aproximadamente 27 mil millones y que tiene que ver con una deuda pendiente que tenemos como país y que es un elemento que encontramos cuando llegamos al gobierno y que el porcentaje de vehículos de Carabineros estaba aproximadamente con un déficit del 30, 30 y tantos por ciento. ¿Qué significa eso? En simple, que de cada 10 patrullas policiales faltaban 3. ¿Y qué significa eso más específicamente, para quienes nos están viendo en la casa? En que muchas veces los tiempos de respuesta, en otras palabras, desde que tú llamas a Carabineros y Carabineros puede llegar a socorrer, a controlar, o el tiempo que Carabineros se demora en perseguir o en prevenir el delito, que es una de sus funciones, se ve reducido porque hay una incapacidad. Pero al mismo tiempo, había otro dato, que también me parece extremadamente relevante compartir, es que nos encontramos con que el 55% de las flotas de vehículos que estaba activa, o sea, de los vehículos que están siendo usados por Carabineros, estaba ya con sus días más que contados, sino que deberían haber estado de baja. Y quienes nos están viendo en la casa, y que sabemos que los vehículos, ¿no es cierto?, a medida que se van poniendo más viejos, le empiezan todas las panas, empiezan, ¿no es cierto?, llega un punto en que pasan más tiempo en el taller mecánico que funcionando, significa que nos encontrábamos progresivamente a un parque vehicular que no solamente se deterioraba, sino que salía de circulación. Entonces, estos 27 mil millones están destinados a un objetivo, que es que, como gobierno, terminemos este gobierno, primero con el 100% de la flota activa y vigente, o sea, que los vehículos estén, pero que no estén con su vida útil muerta. ¿Finalizando el gobierno? ¿Finalizando el gobierno por qué? Porque esto es algo que se va a iniciar a contar el 1 de enero, cuando tengamos el presupuesto, y ustedes saben que la compra de vehículos, y particularmente por lo que hemos aprendido en estos años de pandemia, no es que yo diga ya, el 1 de enero aquí está la plata, y el 2 de enero tengo los vehículos, no es tan fácil, y estamos hablando de más de 1.054 vehículos, o sea, no es menor. Pero, lo que sí sabemos, y esto lo ha dejado muy claro el subsecretario del Interior, es que esto se hace con un sentido de urgencia, o sea, que esta plata va a que este año se puedan comprar aproximadamente esos mil y tantos vehículos, pero también significa que vamos a ir progresando respecto a la cantidad de vehículos que no deberían estar circulando y que están circulando. O sea, eso es en simple respecto a vehículos. Pero, el presupuesto también está compuesto de un elemento que es tal vez, o que refleja el corazón de nuestra estrategia de seguridad, y es evitar que los delitos sucedan. Una cosa es dotar a nuestras policías para que lleguen a tiempo, para que socorran, para que hagan su trabajo, lo mismo la policía de investigaciones, pero lo fundamental es que las personas no sean víctimas de delitos. Y el presupuesto en prevención del delito, que vamos a dar los detalles el día de mañana, como vamos a dar los detalles de todo el presupuesto ya esta semana, en las diferentes carteras, particularmente tiene que ver con un elemento que también conversa mucho con lo policial y que tiene que ver con nivelar la cancha hacia arriba. Mira, solo en la región metropolitana hay un municipio, como es la gran mayoría de los municipios, que tiene aproximadamente 127, 130 pesos per cápita en prevención del delito. Mientras, al mismo tiempo, hay otro municipio que tiene un poco más de 40.000 pesos per cápita. Obviamente, esto no se trata de sacarle al que tiene 40.000 y llevarle al que menos tiene. Se entiende la lectura. Sino que cómo nosotros, como gobierno, con los recursos que inyectamos, podemos llevar este mínimo común preventivo nivelando hacia arriba. ¿Y por qué te digo que conversa? Porque cuando no hay patrullas, independiente de que llegásemos a estar en el 100%, pero necesitamos más carabineros en la calle, estamos implementando patrullajes mixtos. O sea que un funcionario municipal sube a un carabinero arriba y operan en conjunto. En un auto de seguridad ciudadana. En un auto de seguridad ciudadana. Mira, hoy día aproximadamente el 30% de los municipios no tienen patrullajes preventivos. El 30%. O sea, 3 de cada 10 municipios en Chile, yo creo que muchos que nos están viendo, viven en comunas donde no hay autos y vehículos para hacer este patrullaje. Pero además permite otra cosa. Y que es un debate que tenemos que seguir dando como país. Lo estamos dando. A mí me toca además ser, yo soy el secretario ejecutivo de la Reforma Carabinero, y es que hay muchas tareas que cumplen carabineros que perfectamente podrían cumplir nuestras patrulleros municipales. Absolutamente. Y eso qué significa que tú... Y roles administrativos también. Efectivamente. Entonces lo que haces tú es que pones al carabinero, dicho muy en simple y en bruto, pero pones al Estado haciendo la tarea que sabe hacer. Entonces cuando hablamos de estos recursos que se están inyectando, también tienen que ver con maximizar el rol de la policía. O sea que te podrás imaginar que esa comuna que tiene ciento y tantos pesos, además carece de seguridad privada del comercio, carece de un sistema municipal. Las casas no tienen en esas comunas plata tampoco para suscribirse a sistemas de alarmas y cámaras, pero la comuna que más tiene maximiza y permite que la labor policial se enfoque en hacer su tarea. Entonces esos son, yo te diría como a grandes rasgos, lo que busca este presupuesto. Que hacerse cargo de una prioridad, pero que también sea visible y tangible para las personas que nos están viendo. Te lo agradezco porque siento que cuando el presidente lo entrega, son cifras, él no puede ir aterrizando, no puede ir desglosando cada uno. Entonces era muy necesario saber esto. Entonces son tres cosas grandes, tres áreas que es el crimen organizado, que es la prevención y el aumento de vehículos de carabineros, que son 1054. Entonces cuando a usted le hablan del presupuesto de la seguridad, bueno, para que entienda que son estas tres áreas. Vamos a ir con preguntas de la gente. ¿Te parece, Eduardo? A ver, está... Ah, me voy a parar yo, me voy a parar. Quédate tranquilo, Eduardo, no me voy a ir, me voy a ir solo acá, tranquilo. Carlitos, ¿qué dice? Carlos Urbina, no basta más vehículos policiales, sino también armas y equipamiento para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, y sobre todo apoyo político para que actúen con la confianza y decisión necesaria dentro del marco de la ley. ¿Hay apoyo político, Eduardo, hacia los carabineros, y hacia las policías en nuestro país? Yo quiero aprovechar esta plataforma para ser muy claro. Nosotros como gobierno respaldamos y no solamente creemos que tenemos que seguir mejorando la labor policial. A mí me toca ser el secretario ejecutivo de la reforma a carabineros de Chile, donde comprendemos que hay cosas que hay que hacer, cosas que no se han hecho, independiente del porqué, pero el respaldo lo hemos dado desde el día uno. Tú a lo mejor lo recuerdas, uno de los primeros días cuando hubo una agresión a carabineros y yo fui de hecho una de las personas que salió inmediatamente a dejar claro, eso no de condenar o no condenar, sino que dejar claro que en una democracia, a miembros de instituciones tan importantes para esta misma democracia, no podemos naturalizar la agresión y menos hacia un policía. Ok, gracias Carlos por escribir. Voy con otro. A ver, está Patricio. El presupuesto para carabineros y sobre todo para subirle los sueldos hay que darle al carabinero que haga la pega con resultados a la vista porque hay muchos carabineros que machetean los procedimientos. Gracias Pato, muchas gracias por escribir. Patricio, otro Pato. No le compren autos de juguetes y que les dé más autoridades a las policías. Vuelvo un poco lo mismo, lo ratificado respecto a la autoridad, el apoyo político que ya es definitivo, dicho acá por el subsecretario de esa carabineros. ¿Los autos van a ser de primer nivel? ¿Autos de buena categoría, subsecretario? Ese es un muy buen punto. Una de las cosas que nosotros identificamos en este trabajo con la policía es que se han hecho compras de autos súper caros y todos sabemos estos autos que eran supuestamente carísimos, que también los tenía la policía de Estados Unidos, pero hay que trabajar en base a la realidad. Y uno de los problemas que tuvimos es que las mantenciones a estos vehículos se hacían tan caras y tan difíciles que tuvimos que encontrar una línea intermedia. Y aquí se tocó otro punto que yo no quiero dejar pasar y que tiene que ver con que esto no se trata solo de comprarles vehículos, también se trata de, por ejemplo, que tengan los chalecos antibalas que necesitan, que tengan la tecnología para protegerse. Se hablaba del sueldo de carabineros. Parte importante de la reforma... Primero reconocemos que a carabineros hay que reformarlo, el mismo general director de carabineros lo reconoce, y los carabineros en su totalidad, pero también esto tiene que ver con las condiciones laborales. Tiene que ver, primero, con que al ser representantes del Estado están expuestos a una serie de condiciones o condicionantes y nos tenemos que asegurar que puedan volver a sus casas con tranquilidad. Segundo, que las condiciones laborales dentro de la institución sigan mejorando. Ellos, si bien, por ejemplo, acceden a ciertos sistemas como el hospital de carabineros, etcétera, estamos discutiendo hoy en día también en cómo evaluamos el estado actual de las prestaciones. Mira, yo creo que como país tenemos que tener la madurez política, pero también la madurez social, para entender que como gobierno hacemos del proceso de reforma algo tremendamente necesario. Muchos de nosotros, y en mi caso particular, fuimos muy críticos de la labor policial. Y hoy en día yo tengo la mejor relación con carabineros porque fuimos críticos desde una plataforma, decir, mira, esto no se está haciendo bien, esto hay que mejorarlo, estos protocolos deberían ser así. Y eso como país lo hemos asumido. Yo he tomado con mucha alegría la reacción que hay dentro de la institución. Yo trabajo con carabineros todos los días. Todos los días. Estamos avanzando en la redistribución de las policías para que las policías estén donde más se les necesitan. Pero eso no significa que debemos abandonar el entender que cuando muchas veces un carabinero o una carabinera es la única cara visible del Estado, cuando ellos hacen bien el trabajo es el Estado en su conjunto que lo hace bien. Y cuando lo hace mal, es el Estado en su conjunto el que lo hace mal. Entonces, las condiciones también... O sea, lo positivo y lo negativo se asume como propio. Mira, perdona que caricaturice de esta forma, pero quienes están viendo me van a entender. Muchas veces a carabineros se les pide una serie de labores que tal vez pueden ser categorizadas como muy mundanas. Una persona en la misma feria que estábamos viendo de repente requiere ayuda de un carabinero, ayúdeme con esto. Son socorridos, son llamados. Carabineros reciben una serie de llamados que no les corresponde. El 133 recibe de todo. Y cuando hace bien esa pega de cercanía, que es lo que le hemos pedido, que abramos las comisarías a la ciudadanía, que se acerquen a las personas, que incrementemos esa labor, tenemos en el otro extremo labores mucho más complejas y que tienen que ver con persecución del crimen, el mismo delito del robo violento. Hemos visto persecuciones que lamentablemente han terminado con muy malas noticias. Y eso significa que la magnitud de su labor tiene que estar siempre al servicio de la comunidad y nosotros como gobierno somos los responsables. Mira, esto no es menor porque se ha dicho mucho tiempo que las policías se mandan solas, que se excluyen de responsabilidad, pero nosotros como Ministerio del Interior tenemos una responsabilidad política porque las policías dependen de nosotros como Ministerio del Interior. Rocío Fonseca, estás en Cerrillos, hay gente que quiere hablar, que quiere conversar con nosotros, que quiere preguntar, que quiere establecer también su seguridad respecto a lo que venga de que a futuro. Ya le voy a preguntar a su secretario, obviamente, del día a día, de lo que pasa en la calle, de lo que nos interesa poder vivir tranquilos en nuestro país. Rocío, contigo, a ver. Hola, Cepu, saludar también al subsecretario, bien digo, allá en el estudio y si nosotros seguimos acá en la Feria Villa México en Cerrillos y la verdad, uno de los temas que se repite también entre los vecinos de este sector es la falta de seguridad, esta sensación de inseguridad que sienten en la calle y estoy acá con Pedro. Pedro es feriante y él nos dice que incluso toma ciertas medidas a la hora de irse acá de la feria. Pedro, cuéntanos un poquito cómo se vive esta sensación de inseguridad acá en Cerrillos y también cómo ven las medidas que se están tomando desde las propias autoridades, desde carabineros también, por ejemplo, acá en la zona. Claro, primero que nada, buenos días, Cepu. Hola, buen día. Un placer igual. Gracias. Un gusto estar aquí. Buenos días. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Mira, gracias, gracias. Mira, Cepu, le estaba contando a la niña acá que uno de los detalles que hacemos siempre nosotros los comerciantes cuando ya estamos por abandonar la labor. Aquí yo tengo un vecino al frente que trabaja él en perfumería, en la cual de repente él está solo. Entonces, para no dejarlo solo, yo a veces me quedo un rato más porque da ese síntoma de inseguridad que puede llegar una cantidad de tipos y lo van a abordar y le van a quitarle el vehículo con todos sus perfumes y a él le ha costado, escucha, yo soy uno de los antiguos acá, más de 30 años trabajando en ferias libres y él es un joven que, escucha, para tener lo que tiene ahora le ha costado bastante. Entonces, ese es el síntoma de inseguridad que hay acá en la, digamos, en Cerrillo. Una de las cosas que también he hecho de menos que le comentaba a la niña que antes, no sé, pues antes yo veía siempre, yo sé que ahora hay un déficit de carabineros, ¿ya? Antes se paseaba carabineros por acá, dos se paseaban, se atravesaban dos para allá, dos para acá. También me he percatado que he visto los vehículos de carabineros en malas condiciones. Esto, esto no sé, es un problema gobierno, lo que estaba comentando, escuchando algo por ahí. Lo decía el subsecretario recién. Veo que hay, hay poco, claro, veo que hay poca, poco, no sé, es mi impresión que hay poco respaldo para carabineros. Por eso hay esa falta de respeto que veo en la juventud de ahora, que al carabineros antiguamente nosotros lo respetamos, lo cuadramos delante de ellos, ahora la juventud no está ni ahí con carabineros. Hay un problemita de gobierno, hay que ir de a poquito, tratar de, sé que estas cosas no se hacen tan rápido, pero hay que tratar de irlo pensando y solucionarlo. Yo pediría acá a Pasarrillo que se pasearan un poquito más porque siempre hay fuga, fuga, hay robo, siempre va el fuga. Yo acá tengo un puestecito de menaje, bisutería, ropa y siempre se me está perdiendo algo, siempre hay algo que se, hay gente que no respeta los códigos, antiguamente el ladrón se iba a robarle supuestamente en recombial y a robarle a los que tenían y aquí somos todos del pueblo. Así que, Sepú, eso te lo dejo ahí a colación para que se converse todo. No, te pasaste, muy agradecido. Gracias a ti, un gusto. Gracias por la honestidad, gracias, gracias por tu tiempo y si quieres te puedes quedar escuchando porque se lo voy a traspasar acá al subsecretario que te estaba escuchando atentamente incluso anotando las cosas que decías que me parece que es muy valioso. Subsecretario, que rico es esto, que rico es poder dialogar, poder escuchar y que una autoridad tan importante como usted está acá y le ponga atención a lo que dice Pedro con cosas tan simples que al final terminan siendo la raíz de esto, la inseguridad que ellos sienten en la feria. Hay que cuidar al lado porque puede llegar gente y robarle todo el trabajo de mucho tiempo y que se quede sin nada. O la falta de respeto hacia carabineros de parte de la población también. ¿Qué le podemos decir a Pedro, un ciudadano que trabaja en Cerreillos, que trabaja en la feria y que tiene ese miedo diario? Don Pedro, primero, muchas gracias porque creo que los temas que usted toca no solamente los ve usted, sino que muchas personas, muchos feriantes también que ven esto con mucha preocupación. Lo primero, y yo aquí, bueno, siempre no es que quiera encender ninguna alarma, pero quiero que usted sepa que como gobierno y particularmente como su Secretaría de Prevención del Delito estamos muy conscientes de lo que está sucediendo particularmente en las ferias libres a lo largo de todo Chile. Por eso mismo, una de las primeras acciones que nosotros hicimos es que nos sentamos a conversar y a trabajar con feriantes de todo Chile y asociaciones de feriantes como usted bien sabe yo además vengo de una ciudad nacida en Rancagua donde también el rol que cumple la feria libre organizada es muy grande y hay asociaciones muy importantes. Eso para que sepa, o sea, estamos al tanto del problema y por eso mismo nos pusimos a trabajar de manera con un sentido de urgencia. pero en concreto nosotros lo que estamos haciendo es que efectivamente como usted bien detalla la congregación de personas que se ha generado en las ferias libres y particularmente lo que vimos también desde la pandemia que son espacios que también crecieron los coleros crecieron y se empezaron a instalar una serie de inseguridades y lamentablemente como usted también muy bien dice nos encontramos con un déficit de la capacidad de poder llegar y estar que se ve muy bien reflejada en lo que usted ve todos los días en las patrullas. Entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo con las ferias libres apunta particularmente a ver cómo hacemos algo que no es menor y es que organicemos a las ferias libres también en un trabajo preventivo donde el Estado se haga presente para maximizar el rol de las policías ¿y qué significa eso? Esto no se soluciona con carabineros caminando en la feria para allá y para acá todo el día sino que cuando sean necesitados lleguen a tiempo y lleguen rápidamente y creo que como país en general eso es justamente hacia donde tenemos que avanzar porque no nos podemos hacer trampa a Don Pedro. En un momento cuando tuvimos esta discusión que terminó siendo extremadamente fructífera con las autopistas me decían bueno es que tienen que poner una patrulla policial en cada salida de la autopista en Santiago que son más de 250 con el parque vehicular que tengo y con la realidad por medio de la cual me tengo que enfrentar eso es imposible entonces lo que hay que hacer es buscar un camino alternativo para lograr el objetivo da lo mismo como lo logramos sino que lograr ese objetivo pero también toca otro tema si me permite que me parece de la esencia de lo que hay que hacer y que tiene que ver con el respeto y la legitimidad a nuestras policías el corazón del proceso de reforma tiene que ver justamente con eso porque tal como decía cuando el carabinero hace bien o mal su trabajo somos nosotros como gobierno y el estado en su conjunto también necesitamos que la ciudadanía los vea y como lo está viendo de nuevo progresivamente como una de las instituciones más importantes para el estado que le hagan caso don Pedro yo creo que eso de cierta manera también es lo que usted apunta cuando miraba hacia atrás en el tiempo y como nos relacionamos yo soy de quienes crecí también con sabiéndome de memoria el himno de carabineros de Chile hasta nos disfrazaban de carabineros yo era un poco más rebelde y no me disfrazaba de carabineros pero había una cultura que veía a la institución de esa manera y como gobierno hemos sido muy claros en que eso no significa dejar de lado lo que nosotros hemos visto en cuanto a operativos y despliegos policiales en los años anteriores de lo cual hemos sido críticos pero ser críticos y entendiendo la importancia de la policía también significa buscar aceleradamente la forma de recuperar esa legitimidad y justamente el proceso de reforma don Pedro que estamos haciendo busca que al final del día esa legitimidad se construya con que las policías puedan estar donde tienen que estar las policías puedan llegar a tiempo para representar al Estado en prevenir y perseguir y justamente en lugares como las ferias libres que la respuesta no sea que tenemos que llenarlas de policía sino que como la labor policial se maximiza pero además que quienes hacen esa tarea la hagan con las condiciones que requieren para que se refleje esta responsabilidad y apoyo por parte del gobierno que la seguridad de las carabineras y carabineros miren a mi me ha tocado estar en una serie de ceremonias de ascenso de bienvenida a nuevos carabineros y carabineros muchos bien jóvenes que entran a la escuela de carabineros y que le transmitimos como gobierno que estos procesos no solo son maximizar su labor sino que también asegurarnos que puedan hacer su pega con tranquilidad y eso no significa sin tabúes ideológicos sin trabas morales sin todos estos tapujos que muchas veces nos impiden decir las cosas como son reconocer que los cambios hay que hacer lo que lo estamos haciendo pero también que tenemos que entregar el apoyo necesario a nuestras policías que son instituciones muy importantes para la democracia pero es la verdad de contra bueno Pedro ahí escuchó lo que dijo el subsecretario sí mire recién saludé aquí a un carabinero que él no anda trabajando es su día libre pero a la señorita hace un rato le comentaba que antiguamente yo con los años que yo acá en feria libre con un poco de inteligencia de la parte de carabineros o de de investigaciones siempre habían policías de civil que pillaban a entre comillas ladrones personas que andan livianitos que le llaman que andan metiendo las manos y los los atrapaban digamos y hacían una labor preventiva que era era muy aplaudida en las ferias libres que ahora se ha perdido eso no lo veo yo de hace rato hecho de menos el policía de civil el policía que apaña por sorpresa ok esa inteligencia esa policía inteligente que un tiempo lo vi lo vi los años que llevo acá vi laboral ese tipo de que estaban presentes ahí digamos de claro claro uno uno sabía que a veces que podía estar ahí conocía ciertos policías uno que claro entonces eso era una manera de estar más tranquilo nosotros trabajamos con un nudo en la guata porque sabemos que en cualquier momento puede pasar algo déjame déjame profundizar eso con el subsecretario te mando un abrazo Pedro y gracias por todo gracias Pedro listo gracias Cepu siempre te estoy viendo gracias un abrazo bendiciones para todos que paciencia me tiene que esto mejore para todos muchas gracias gracias amigo gracias no Cepu vale chao podremos vivir en paz subsecretario no podremos vivir ¿tiene tiempo o se tiene que ir a subsecretario? tengo tiempo ¿estamos tranquilos? mañana tengo que estar a las 7 y media en mi oficina ya ok tenemos tiempo para preguntarle un par de cosas podremos vivir en paz podremos salir tranquilos a la plaza podremos ir a un mall tranquilo y es lo que pasa en el mall Plaza Oeste 10 tipos a robar celulares con balazos a la niña que le roban 4 millones de pesos que va al banco saca los 4 millones y era plata para su quimioterapia solo traspasar el banco de Santander el banco de Chile Ricardo que lo entrevistaba ayer que salió a defender a los vecinos y lo balearon y le pasaron a llevar la oreja y estaba con sus señores y con sus hijos ¿podremos ir hoy día a caminar tranquilos por la calle? a vivir tranquilos mira no quiero ni siquiera lejanamente bordear la arrogancia pero solo te quiero comentar algo que me parece que también es importante que quienes nos están viendo en la casa lo sepan yo llevo muchos años trabajando en esto fui parte de un gobierno después volví a la sociedad civil y ahora estoy de vuelta colaborando con lo que el presidente me ha pedido y por muchos años me ha tocado ver la situación particularmente de países latinoamericanos como México que en su momento pensó que no iba a pasar nada y de la noche a la mañana le pasó lo que ellos miraban a Colombia como no eso no nos va a pasar Centroamérica en particular he trabajado en El Salvador en Nicaragua Guatemala y creo que parte de reconocer el momento país que estamos viviendo y que yo lo reconocí claramente al inicio del gobierno porque me parecía un acto de sensatez a la ciudadanía decir mira nosotros llegamos a gobernar y este es el estado del arte nos guste o no nos guste pero no vamos a maquillar las cosas ni meterlas bajo la alfombra porque esa es la pega que tenemos que asumir también yo he sido muy claro en que no podemos pensar ni equipararnos con otros países desde qué punto de vista tenemos que reconocer la calidad de las instituciones que tenemos en el país lo robusta que es nuestra democracia y a qué voy con esto es que yo soy optimista respecto no solo a lo que estamos haciendo sino que lo que como país también hemos sustentado para que lleguemos acá la situación del país en seguridad no necesito yo explicársela a la ciudadanía cosa de ver porque es la primera prioridad pero tenemos instituciones como Carabineros de Chile que hoy día estamos en un proceso de reforma conjunto que le estamos entregando los recursos que necesitan pero también estamos haciendo los cambios necesarios pero también esto no solo pasa por el gobierno sino que hay un esfuerzo público-privado muy importante y yo también no es que esté pecando de optimista hoy día en la mañana tan temprano un día domingo pero lo que yo he visto en el trabajo en las autopistas con los centros comerciales que tú mencionabas con los supermercados los terminales de buses es que hay una disposición país que cuando uno deja de lado la crítica política y dice no tú eres el responsable el gobierno anterior o esta institución hay una capacidad país que yo estoy viendo que está funcionando y está dando resultados pero además y es la frustración de muchos y muchas quienes nos están viendo y nos dicen tal como lo decía don Pedro y también uno de los tuits es que ven que de repente la acción policial toma detenidos y los detenidos después están en la calle y yo creo que ahí en el marco de este esfuerzo país una de las tareas que nosotros tenemos como Estado y que va a ser tal vez la principal tarea del nuevo fiscal sea la o el fiscal nacional va a ser que aumentemos la capacidad de llevar a las personas a la justicia y por qué te lo digo porque la fiscalía hace poco sacó un informe respecto al delito violento de robo de vehículos en las inserronas y en ese mismo informe y en las entrevistas posteriores que dieron nos dieron a conocer que el 96% de las causas terminaban archivadas y tengo el dato que el 65% registra detenciones anteriores en carabineros también entonces cuando tú ves que los porcentajes son tan altos vemos que después estas mismas personas se nos van repitiendo una y otra vez y cuando con carabineros y hacemos estos operativos aeroterrestres particularmente por el delito violento que dicho sea de paso y esto no lo hago con ningún ánimo de festejar ni nada pero creo que tal como la ciudadanía tiene que saber la dureza con la que estamos trabajando también que por ejemplo nos pusimos a trabajar en un plan antiencerrona y terminamos una curva ascendente la quebramos en el mes de mayo y ahora esos delitos violentos de robo de vehículos van a la baja ¿es suficiente? no estamos celebrando tampoco o sea el dato es en septiembre desde el inicio del plan un plan que se inició en mayo eran 846 encerronas hoy son 627 hay un descenso hay un descenso pero me alegra que me digas que es un descenso pero que no es la panacea hay 647 y acá puede ser con muerte o sea entonces por eso yo creo que uno tiene que ser como autoridad muy cauto en que esto no se lea como que no estamos listos al contrario lo que si ratifica es que hay un camino de estado conjunto en el cual hay que perseverar pero también que cuando hay miles de detenciones como las hay en este país por parte de nuestras policías podamos llevar a esas personas a enfrentar la justicia entonces ahí me estoy como cruzando un poco mi labor de gobierno sino que la estoy poniendo sobre la mesa como una labor de estado y creo que justamente hacia allá apunta mucha de la frustración ciudadana que vemos hoy en día porque mientras don Pedro está en la feria mientras las personas están tomando desayuno algunos están saliendo a trabajar o algunos han vuelto de trabajar en este momento lo que no quieren ver es que yo me sienta acá a decir que la responsabilidad los tienen otros o que me ponga a celebrar porque hay avance lo que quieren ver es que nosotros les contemos qué estamos haciendo les entreguemos la certeza que como gobierno vamos a seguir redoblando y reforzando nuestro trabajo que la labor policial para nosotros es fundamental pero creemos que es un error pensar que los problemas de seguridad solo se van a solucionar con más o menos policía porque requieren acciones mucho más robustas pero por sobre todo que el camino que estamos recorriendo no se basa en anuncios ni titulares sino que en acciones porque hoy y con esto cierro el punto hay personas que en el barrio Meix pueden caminar después de años el transporte público circula en la plaza en las plazas en muchos lugares lo que hemos visto en Meix en la plaza Meix en el metro entonces eso requiere mucho coraje y convicción pero por sobre todo entender que tenemos que estar disponibles para tomar decisiones difíciles para velar por la seguridad de las personas La última pregunta ¿qué va a pasar con PDI? que yo la he visto también muy activa la PDI el microtráfico el narcotráfico la violencia también día a día ¿cuál es la conclusión que tienen ustedes de la PDI hoy día? La Policía de Investigaciones primero juega un rol fundamental es una policía investigativa entonces sus tiempos son distintos su cobertura también es menor el presidente se comprometió y de hecho cuando veamos el detalle del presupuesto vamos a ver que hay un incremento también para la labor de la Policía de Investigaciones yo también trabajo a diario con la PDI creo que además una policía que ha entendido un proceso de modernización permanente que está abordando y entendiendo que los delitos ya no ocurren en la calle solamente sino que también en el ciberespacio de hecho en el mes de la ciberseguridad donde hemos visto noticias en estos meses próximos días se va a inaugurar un centro bien avanzado y tecnológico de cibercrimen de la Policía de Investigaciones que creo que son muy buenas noticias para Chile porque es una policía que actúa en una velocidad distinta por su rol investigativo que sus productos son diferentes a carabineros de Chile y al ser más acotada también de cierta manera es como una policía que está más focalizada yo sé cuánto se inaugura su secretario buena noticia eso no, eso es este mes este mes es el mes de la ciberseguridad y eso se va a inaugurar pero mira solo darte un ejemplo tenemos el plan esta fuerza público-privada para el delito violento en Serrona y la decisión inicial que tomamos es que teníamos que no solamente ir sobre la persecución o la flagrancia sino que también sobre el mercado secundario porque algo demanda que se roben vehículos repuestos partes y particularmente con la Policía de Investigaciones hemos llevado adelante hartas acciones investigativas para desbaratar bandas de crimen organizados porque mira una cosa que yo creo que también nosotros como autoridad no podemos seguir de hecho como se ha hecho en los años anteriores en que las cosas no se tratan al pan, pan, vino, vino una de las cosas que determinamos cuando llegamos es que el crimen organizado se trata como crimen organizado el comercio ambulante no en su totalidad es crimen organizado pero cuando hay crimen organizado hay que reconocerlo cuando el robo de vehículos no se trata de una persona que se lo roba y se lo lleva para la casa sino que hay una cadena de actores y las soluciones por eso no dependen de la policía registro civil impuestos internos quienes venden importan y aseguran vehículos las autopistas entonces para entender la forma en que estamos actuando como gobierno creo que es importante entender el delito como algo más allá de un caso policial y creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer en las mismas ferias y que estamos haciendo con los feriantes lo que tenemos que hacer en los espacios públicos como lo estamos haciendo en la recuperación de espacios públicos pero por sobre todo para responder y cerrar tu pregunta respecto a si vamos a poder vivir en paz como gobierno somos optimistas de que el camino que estamos recorriendo que la capacidad y la calidad de las instituciones nos van a demostrar porque la evidencia si lo demuestra que en muchos de estos delitos es posible doblarle la mano y garantizar que la seguridad no sea un privilegio sino que más bien un derecho Eduardo te agradezco mucho gracias por tu tiempo gracias por invicarle también a la ciudadanía en que está un tema que para mí es el más relevante de todo gracias por todo muchas gracias y a tu equipo también gracias chiquillo gracias por venir ¿sacó bien las fotos o no? ¿sí? ¿o quieres sacar otra? ¿está bien? no les pidamos milagro en mi cara de domingo en la mañana no, sí está bien maquillado está bien maquillado así que ayuda la luz y la luz ayuda acá gracias chiquillo gracias a Subsa que le vaya bien gracias por todo gracias a Subsa Gracias por ver el video.